Acá presentes somos todos empleados del Hospital de Niños, bueno, y ya sabemos el 11 por todo, siempre fue para nosotros, para los empleados del hospital y para el hospital, pioneros porque siempre nuestra institución fue uno de los que siempre fueron los beneficiados. Y bueno, nosotros como empleados de salud acá diariamente vemos lo que es la solidaridad y lo que realmente falta en la población. ¿Cómo han decidido sumarse? Sí, por voluntad propia. O sea, bueno, porque vemos todo, entonces nos convocamos todos y dijimos qué lindo sería que el 11 por todo se acercara y bueno, nosotros poner la manito también a los empleados del hospital. ¿Van a buscar en casa, listar, donaciones? Sí, vamos a acercar, bueno, la mayoría serán sus barrios, en comisiones, y bueno, ayudar como todos los años. ¿Cuántos trabajadores se han sumado en esta oportunidad? ¿Son varios de qué área? Hay trabajadores de estadística, trabajadores de mucamos, trabajadores de personal, de todo el hospital, de comunicaciones. ¿Quién más? Ahí está, la casita, el plan sumar, pasillo. De todas las áreas han decidido por voluntad propia sumarse por todo. Así es. ¿Por qué? Y bueno, como que te dije, nosotros somos los empleados, el San Roque es uno de los hospitales, bueno, y los empleados del hospital, nosotros vivimos diariamente lo que es la falta de cosas. ¿Y falta? Sí, acá falta. Lo que más necesitan de los chicos acá son pañales para las mamás, siempre un poquito de yerba, azúcar, pasar cuando están internados, eso es lo fundamental. Pero bueno, siempre la ciudadanía se acercó y era poner nuestro granito de arena, como empleado del San Roque, también su mano a esto. ¡A todas las cosas que se vienen! ¡Bravo!